Este es tu lupa, caras, por amor, ahora para ti Este corazón que siente por ti jamás podré olvidarte Este corazón que siente por ti jamás podré olvidarte Chay, callo y espacen y corte sonrénito igual, chay, callo y espacen y corte sonrénito igual Ay, que no mató a casa de esa Chay, callo y espacen y corte sonrénito igual, chay, callo y espacen y corte sonrénito igual Ay, que no mató a casa de esa Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!